y qué onda chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a estar haciendo otro blog de todo mi weekend así que ahorita de hecho ya me voy a empezar a arreglar que me hace ratito de mi suegra y todo eso vamos a hacer comidita y pues ahí les hago todo eso y mañana creo que vamos a ir a las bicicletas y si puedo hacerles eso también se los voy a hacer pero si ahorita me voy a poner a ahorita me voy a poner a limpiar un poquito la casa y me tengo que arreglar también así que si quieren ver sigan viendo ok así que ahorita ya me ando arreglando no más les quería enseñar esta cosita I got this beauty blender super chiquitita les quería enseñar esta tiny little beauty blender y para mis under eyes so cute no más les quería enseñar esto because it's so cute ok ya me terminé mi maquillaje super simple no más me pinte mis pestañas de arriba me puse poquito eyeshadow pero todo super natural se pudiera decir y ya no más me falta hacerme mi pelo así que let's do that and this is the final look como me gusta como se me mira mi pelo y ya no i Ok, ya es el siguiente día Ya no les grabé tanto ayer Pero Ok Pero Ya regresamos de nuestro Raíte de bicicletas Y ahorita les voy a poner Poquitos clips que me Que me grabó Así es como se mira Pero si les digo que ya no les grabé tanto Ahorita les voy a poner sus clips Que el Adrián me grabó Poquito en la bicicleta Y pues ahorita necesito hacer Empezar a lavar Toda nuestra ropa Y pues ahí les enseño Si es que hacemos alguna otra cosa Ya sé que este video va a ser un poco corto Porque casi no hicimos mucho Pero Ahorita les voy a enseñar Varios outfits Que tengo Porque el siguiente Weekend Vamos a ir al valle Así que Estoy viendo Que es lo que me voy a poner Porque Me iba a Poner una faldita Pero Creo que eso Va a ser No Porque Si ha estado siendo Mucho frío Y Pues Tengo que ver Que es lo que me voy a poner Así que Ahorita ando viendo eso Y ahorita les enseño Mis opciones que tengo Este es uno de los outfits Se me hace bonito Esta blusita Y Con Estos Y con estas botitas Este de aquí Que casi siempre es más cómodo Cuando vamos para allá Tener como botas Porque También hay mucha tierra Y eso Así que Ya aprendí Que es mejor Tener como botitas O así Pero Si no Pues Está bien También Con taconcitos It's fine Pero Es mejor traer botitas So That's one of my options También aquí está Otra opción Ay ¿Por qué se mira así? Bueno This is my second option Igual con mis botitas Ya me voy a usar la otra También está esta option Con mi gorrito So Tengo varias opciones Pero No sé Cuáles son las que me voy a traer Creo que también me voy a traer La faldita Por cien Por cien Dado Casi que haga Calorcito Pero Es más bien para El segundo día Cuando vayamos a cenar Ni siquiera para verme Un poquito más Decente Pero Pues sí Ahí no me les quería compartir Mis Opciones Tengo obviamente Más Más opciones Pero la verdad Tengo hueva De ponerme Todo Pero Pues sí Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Lo Lo de Sí ¡Suscríbete!